La gente, los vecinos, no demandan una ciudad turística, demandan una ciudad ordenada, una ciudad segura y fiscalizada, con permanente fiscalización, digamos, 24-7. Sin embargo, cuando gobernamos, en el gobierno anterior, nosotros priorizamos tres proyectos para la Comuna de Antofagasta y uno de ellos fue el Parque Metropolitano Costero de Antofagasta. Sí, ese es tan equivocado. Ya no metropolitano, porque le quitamos... Claro, independiente de los cambios que se van haciendo, que es natural, se priorizó el arreglo de los 35 kilómetros de costanera y comenzó justamente con el proyecto de la playa más grande de Antofagasta que va a ser la playa La Chimba. Se viene arreglando la playa Los Pinares, que hoy día ya está en un avance de ejecución del 80%. Posteriormente se va a unir la playa Paraíso con playa al cuadrado por detrás del líder y en definitiva vamos a llegar a Yacolén manteniendo las pozas naturales. Ese es un proyecto priorizado que efectivamente ha ido avanzando y que uno agradece porque al final del día lo que busca es recuperar el espacio público dándole un sentido también turístico. Tenemos una costanera que nosotros tenemos que saber aprovechar que tiene que conversar con artesanos, manolistas, productores, con el vecino que quiere disfrutar de las playas que tenemos hoy día a disposición y por qué no el día de mañana generar distintas playas también.